En Nava del Rey ya preparan sus fiestas de los novillos. El próximo viernes, el próximo 29 de junio, ante la proximidad de los novillos 2012, el alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez, ha convocado a las peñas de la localidad con el objetivo de organizar y coordinar los eventos de las fiestas, así también como valorar propuestas, la elección de las reinas o sortear el lanzamiento del chupinazo. La reunión será en el ayuntamiento a las 9 y media de la noche.